Bueno gente, aquí os voy a ayudar a superar la misión secundaria de rayos y os goto donde estoy, es ir a la puesta del lago, muy cerquita el santuario de Sariud y aquí al lado de la torre de Farone. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a hablar con esa chica de ahí que está en el establo para activar lo que es la misión secundaria de rayos, aquí veis que se llama Shima, nos dice que caen rayos muy a menudo y demás. Si nosotros, nuestro objetivo es ayudarla a que quitar lo que provoca los rayos y bueno, aquí vemos que ya se va a activar la misión de rayos, muy bien, y a continuación lo que hacemos es simplemente pues ir a subirnos a esa plataforma de ahí que tiene la escalera y para qué, para subirnos encima lo que es la puesta. Bueno, aquí veis como se activa la misión de rayos, así que nada, vamos a subir pues a esa escalera de ahí, sin entretenernos tampoco demasiado para que sea esta parte rápida y superando esta misión conseguiremos el casco aislante. Bueno, ahí veis que ahí arriba hay un hacha en la cabeza del caballo de la aposta y lo que hacemos es trepar pues por esta estructura de aquí con cuidado y bueno, no es de a poco demasiado difícil. Si tenéis el poder de la furia de Revali también podéis hacerlo igualmente, incluso más fácil. Aquí veis que tengamos o no tengamos el poder podemos trepar sin ningún tipo de problema y bueno, ahí en la cabeza ahora veréis que hay un hacha y lo que hacemos con él es o equiparle o tirarle, lo que queráis. El caso es que es ese elemento que hace que caigan rayos y bueno, aquí ya lo he puesto en mi inventario y según lo cogemos vamos a volver a hablar con la chica para que ya nos dé el casco aislante. Aquí veis que le decimos que es por un hacha y aquí nos va a dar el casco aislante y con eso tendríamos la primera parte del atuendo de la armadura de aislante, vamos. Aquí veis que ya nos da el casco aislante, resistencia eléctrica y bueno, y ya se supera aquí sin problemas la visión secundaria de rayos y bueno, vamos a ir al inventario a probarnos el casco aislante para que veáis como nos queda. Y nada, habéis visto que es súper sencillo y espero que os haya sido de utilidad. Gracias.